El puerto de San Blas Nuevamente su amigo Leonardo Torres Aquí estamos visitando el puerto de San Blas Como vemos se aprecia el mentado barco ferry Y las lanchas de aquí del local En otros estados pues otro horario Pero aquí estamos visitando el puerto de San Blas Vamos llegando Y pues la finalidad es a ver que observamos Seguimos haciendo recorrido Un saludo para toda la gente de las redes sociales Se ve muy bonito A ver si aprecian algunos peces por aquí Pero para que vean De que si es este Si es hermoso este lugar La verdad me encanta mucho Me gusta mucho Espero que también ustedes disfruten El municipio de San Blas Y aquí es donde se ve mucho mejor El barco ferry Bueno Seguimos recorriendo el lugar Y pues a ver que nos encontramos de sorpresa